Saludamos a toda la familia fashionista de Estados Unidos y América Latina en una nueva entrega que estará repleta de análisis, consejos, tips y muchas ocurrencias para comentar la moda que vimos durante toda esta semana en redes sociales. Para esta edición me complace presentar por primera vez a Adriana Cataño, actriz, filántropa, presentadora y CEO de Cataño Beauty. Se une Gabriela Cataño Salinas, conductora de Hola TV y experta en el arte de la belleza y quien estuvo con nosotros desde el programa número uno, Miguel Ángel Duque, reconocido estilista de celebridades. Un encuentro de lujo para hablar de alfombras rojas, premiaciones, apariciones y algunas locuras de celebridades globales que saben lucir muy bien porque la moda es una forma de expresión y nos encanta que te expreses con nosotros en Fashionista. Nos encanta comenzar por todo lo alto una nueva edición de Fashionista con invitados de lujo, invitados de estreno. Bienvenida Adriana, Gabriela, Miguel Ángel, qué placer tenerlos para hablar de un tema que nos apasiona a todos como lo es la moda, la belleza y el estilo. Gracias, gracias que no son por primera vez. Sí, 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 sí. Tu gran programa con mi hija y con este, mi nuevo best friend, estuvimos hablando tras bambalinas y ya pensamos igual en muchas cosas. Bueno, es mi tercera vez, no sé tú. Solo que nosotros pensamos en español y ustedes piensan en inglés. En inglés, exactamente. Vamos a armar un maravilloso... Nos atrasamos a su subtítulo. Que es el tema oficial de la ciudad de Miami, una ciudad que nos llena de sabores, de colores, de revistas. Tenemos que hablar de Somos la Revista, esta nueva edición que ya está en la calle. Adriana, coméntanos un poco de esta maravillosa nueva entrega que tenemos de esa revista. Bueno, tenemos la edición del Mes de la Mujer, muy especial, hay 22 mujeres en esta edición. Por ahí está la revista, no la podemos mostrar. La estamos viendo en este momento. Una de esas mujeres es Gabriela Cataño, que también, por supuesto, está figurando en esas páginas, hablando un poco de tu carrera. Claro que sí. Bueno, primeramente, estoy súper feliz de estar aquí. Harry, muchas gracias por la invitación y gracias, Mami, por estar conmigo. Aunque, ¿saben qué? Es un programa familiar. Es un programa familiar. No, pero ¿saben qué? Yo siempre me siento súper como que un poco avergonzada y muy tímida cuando trabajo con mi mamá. Entonces, espero que hoy sí pueda, no sé, demostrar mi personalidad verdadera. Por eso es que tenemos a Miguel Ángel en el medio para separarlas un poquito. Pero ¿quién no se va a intimidar con esta belleza? Ay, tan bello. Hasta yo, yo. Es que a ella le gusta robar cámaras. Esto se está poniendo un poco. Bueno, aprendí de alguien. Bien, mi amor. Esto se está poniendo un poco meloso. El tema que nos ocupa en esta ocasión, por supuesto, es la moda que se hace viral en redes sociales. Recientemente habrán visto en Instagram que se llevaron a cabo los CMT Awards. Dígame si lo pronuncia bien. Así es. ¿Cómo lo dirías tú? CMT Awards. Así, perfecto. La ex es un poco mejor pronunciada. CMT Awards. Una de las que pasó por esa alfombra roja fue Megan Thee Stallion con este diseño azul cobalto como el que trajo Adriana. Déjenme, por favor, saber qué les pareció este look. Ay, amé este look. Amé este look. ¿Saben qué? Porque siento que el cinturón es como que la pieza que caracteriza este look. Es la estrella del vestido. Me encanta que lo haya combinado también con esos aretes enormes. Y bueno, ¿saben qué? Este look de maquillaje en específico también es algo que caracteriza muchísimo los looks de Megan Thee Stallion, especialmente ese delineado. Siempre lo usan las alfombras rojas. Y bueno, yo le doy un 10 de 10. Es como un cat eye súper atirado. Yo pienso, no todo lo contrario porque también me gusta. Pero esto es como un remake del 96 de Gucci de Tony Braxton en Unbreak My Heart, el video music, que salía con un vestido similar, con una abertura, con una hebilla. Es muy Gucci en 96. Así que gracias Megan. Pero vuelve la moda. Vuelve la moda. Como dice Gaby, siempre vuelve. Obvio, pero enséñame algo que no haya visto. A mí lo que más me gusta es el color y mira cómo ha adelgazado. O sea, siempre se ha visto muy bonita. Pero para mí no importa el tamaño de una mujer, si está gordita, si está flaquita. Pero ahorita que ha bajado y está mostrando como más piel acá, yo lo veo súper sexy. Pero siempre ha mostrado piel. Pero me gusta que ahora también la está mostrando con ese vestido que es como más elegante. Es más estilizado en comparación a lo que ella usualmente usa. Porque ahora es más semaglutas. Es un sexy como controlado. Fíjense que es de cuello alto, de manga larga, pero tiene ese buen detalle. ¿Qué opinan, por ejemplo, de combinar las uñas que han sido protagonistas por una larga temporada que también complementa los looks? Pero combinarla con los accesorios y aparte con el detalle del vestido. Bueno, yo amo. Yo amo tener las uñas largas así. En esta ocasión no las tengo tan largas. Pero bueno, sí, medio, combinan un poquitico. Medio. Medio, medio, un poquito. Ya pasó una chiquiquita. Yo no sé si las han tenido tan largas en algún momento. Siento que son un poco inútiles. Habría que preguntarles si tienen ayuda o si realmente pueden hacer todas las labores con esas uñas. Mira, ya las celidades que están a ese nivel yo creo que tienen ayuda para todo. Y a mí me encanta cómo se le ven las uñas. Y con los aretes también. Me gusta mucho cómo combinó los aretes. Se ve espectacular. Increíble. 20 puntos para Megan. Vamos con Shania Twain. Tiene un contraste bastante fuerte que es este rojo oscuro con negro. También unos cuantos cutouts. Díganme qué les pareció. La verdad es que me encanta que Shania siempre se atreve en las alfombras rojas. Aunque en esta ocasión yo sí, no sé, me gustaría este vestido como en una versión mini. En vez de este estilo como más largo con abertura. Siento que de esa forma le da ese toque más moderno. Y en este momento siento que es como que too much. Ahí está tu spanglish. Ahora viene tu mamá. Ahora viene tu mamá. No sé, un poquito de too much. Fíjate tú una cosa. Yo me he dado cuenta que últimamente las alfombras rojas se han puesto como menos rígidas, menos sofisticadas. Ahora todo es más urbano. Y me parece que ella aparenta estar fuera de la liga cuando todo el mundo está más funky. ¿No te parece a ti? Entonces, si tienes cierta edad, los colores rojos como el que estás luciendo en este momento te hacen ver como más señora. A mi parecer, según la diferencia. Ay, pero yo creo que hace juego con el cabello de miel. Pero el match con el pelo y el vestido no me gusta. A mí me parece que ella es espectacularmente bella y no me gusta este look porque pienso que son muchos colores. Es demasiado. Mucha información. Está muy, ¿cómo se dice en español? The dress is very busy. El vestido tiene. Está muy complicado. Sí, tiene mucha información. Está como muy ocupado el cuadro. Si fuera solo rojo o solo negro me hubiera gustado mucho más. Y no me gustan los zapatos. ¿No te gustan los zapatos? No me molestan tanto, pero sí, para ese look no. No, son como muy divertidos como para lo elegante del vestido largo, no sé. Bueno, parece que todos estamos de acuerdo. De alguna manera, tú, Harry, ¿qué piensas? Es muy bella, es muy bella. Yo pienso que también hay mucha información, los cutouts, la transparencia. Son como demasiadas tendencias juntas. Shania Twain creo que tiene una silueta espectacular. Me encanta su música, pero creo que no le ha atinado últimamente las alfombras. No sé si tiene como alguna necesidad de mostrar que es más joven de lo que en realidad es, que creo que es bastante común en algunas personas. Pero este look no fue mi favorito. No, para mí tampoco, pero la amo y la adoro. ¡La queremos! ¡Ay, pobre Shania! Una que sí me encanta y que sabe divertirse con la moda como lo hacemos nosotros es Gwen Stefani. Está vestida de Dolce & Gabbana en esta alfombra y la verdad que qué look para llamar la atención, donde se mezcla un poquito de todo. ¿Qué les pareció? Este look definitivamente es Gwen Stefani. O sea, me recuerda bastante a los años 2000 cuando usaba bastantes corbatas, como que ese estilo colegial con rock, ¿verdad? Como con un poco de punk. Aunque yo también opino que en este look hay demasiadas cosas porque no sé si enfocarme en las botas, en los leggings, en la falda o en el labial rojo. O sea, no sé a dónde mirar. Pero yo creo que en conjunto todo se logra, digamos, como ensamblar, porque fíjate que el volumen del jacket, como un poco oversize, como que se compensa con el de las botas, un poco peludas para esta temporada. ¿Son botas o polainas? Bueno, yo sé lo que es una polainas, yo sé lo que es una bota. La polainas es un accesorio que se pone nada más aquí encima de los zapatos. Creo que es una bota, pensemos que es una bota. A mí me encanta. Sí, a mí no me gustó para ella. Lo que no me gusta es para la ocasión, no me gusta. Es muy pasarela, es muy runway para una alfombra roja. Es como muy editorial, ¿no? Sí, a mí no me gustó para la pasarela, pero para una sesión de fotos, tal vez sí. Pero bueno, ella es Gwen Stefani, puede hacer lo que ella le dé la gana. Ella le quito el marido. ¡Ah! Eso es otro tipo de programas. Es un camarada de problemas de alcoba, la verdad es que me gusta. Siento que la minifalda es un poco corta, ¿no? Pero el tema de tener los bolsillos le da como ese toque urbano. La corbata es muy desenfadada, es muy Gwen Stefani y creo que a lo largo de su carrera ha permanecido como muy fiel a ese estilo. Y es como unisex también, o sea, me gusta eso. Eso también me gustó, sí. Eso también me encantó. La que le quitó a la otra. De vuelta a la moda, quiero que vean, por favor, lo tonificadas que están las piernas de Carrie Underwood, que se le ven con este duke en la vana. Y la verdad es que parece una foto retocada. Le hice muchísimo zoom para ver si lograba detectar el detalle del retoque. No lo conseguí, creo que hace muchísimo ejercicio de pierna. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se ve? Siento que a todos nos acaba de inspirar a hacer unas sentadillas, unas squats, de verdad. O sea, Carrie definitivamente, ay, 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 ahí va, ahí va mi mami. No te caigas, por favor. Te está bien, cuidado, que estás apagada. Ay, es que me tuve que salir del cuadro a hacer ejercicio porque me acomplejé, me acomplejé con las piernas de ella. Mira, yo te voy a decir una cosa, particularmente yo pienso que cuando tienes ese tipo de tonificación con la edad que ella tiene, no se ve bonito cuando haces un uso de una prenda tan corta. Pero, ¿qué edad tiene? Parecen unas buffalo wings. Ay, no. Pero, ¿qué edad tiene? O sea, así como que... Ella es joven. Ah, ella... No tiene 20 años. Pero ella sí ha trabajado, ella ha trabajado demasiado para tener esas piernas así, con mucho músculo, tan tonificadas. Hace un photo shoot de traje de baño. Pero conocemos a Carrie por sus piernas. No, no, terrible. A mí me encantó. A mí me encantó este look. Cero elegante, aparte que está como plastificada en aceite. No, 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 mírale la cara fatigada de tantas entedicias. Ay, no, no, quiero decir algo, mire, en una entrevista... Tiene una cara un poco de cansancio, pero la verdad es que yo creo que si vas a lucir una minifalda de ese corte, de ese calibre, pues hay que tener unas piernas que luzcan. Así es. No, parecen unas piernas... Y todo el mundo se usa aceitico y cremito antes de salir en una foto. Cero elegante. A mí me encantó y de verdad que el maquillaje está perfecto, también los accesorios que usó, es una mujer bella y ella no es una mujer mayor tampoco, no tiene más de 50 años y si tuviera más de 50 con esas piernas, yo también usaría algo así tan cortico para mostrarlas. Un montón, un chiringuito en la playa. Y los arcillos pegan con el cuello. Llevar tanto brillo, no enceguece un poco, no confunde un poco. A mí no, I love it. No me gusta. I love it too, me encanta. Y fíjate tú, el torso de ella es largo, es como atlético y las piernas se le ven cortitas. Obviamente quiso subir el short para que se le vieran las piernas más largas, pero se ven las piernas como que se fuera opelle. Pero yo creo que con ese estilo de tacón, que es así como puntiagudo, también ayuda a alargar la tierra. Exacto, porque no corta la cinta, pero igual no me gusta. Lo cierto es que no podemos cambiar las proporciones del cuerpo, lo que podemos hacer es vestirnos de acuerdo a la silueta como lo ha hecho Carrie Underwood, digan la edad que tenga, la verdad que luce genial. ¿Qué les parece si hacemos un corte, por favor, para tomar un poco de agua y en la próxima parte tenemos muchísima más moda para compartir con ustedes en Fashionista. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y todavía, aunque no lo crean, estamos hablando de la tonificación de las piernas de Carrie Underwood, por favor, ya saben que todavía estamos a tiempo de inscribirnos en un gimnasio, pero para nadie es un secreto que el denim, desde que fue creado, se ha posicionado como uno de los looks más favoritos y la verdad es que el vestirse completamente de denim es una tendencia que hemos visto a lo largo de varias temporadas. Quiero repasar con ustedes varios looks de celebridades que lo han elegido. La primera de ellas y una que nunca falta en este programa, Jennifer Lopez. ¿Qué les parece? ¡Ay, me encanta este look! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Porque, exactamente, o sea, es un look bien básico, mami, pero J-Lo lo transforma a algo como mucho más fabuloso con esos lentes, con el labial como color rosado, llamativo, con esos pumps, nude, que combinan con absolutamente todo. Siento que se ve súper estilado o estil... ¿Cómo se dice? Estilizado. Así, gracias, ayudándome con el estil. Súper estil, me gusta, muy estil. A mí me parece que no hay nada peor que vestirse con dos denim diferentes colores. Usa los iguales, o los más similares posibles. No me gusta, la detesto. ¿Y tú qué estás haciendo hoy, Miguel Ángel, por favor? Los más similares posibles. Creo que estás criticando, creo que estás criticando algo. Unos claritos y unos puros. Bueno, porque lo hace mi hermana y yo tengo que lucirla. Eso se parecerá, no sé, en la luz con la que tú lo viste, pero son muy diferentes. No me interesa. Ella, yo no soy Jennifer López. Si tú tienes Jennifer López, cuídate un poquito. Es igual cuando te pones algo negro y te pones negro claro, negro oscuro, negro intermedio, negro de este teñido. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Fíjense que lo lleva de una manera tan relajada que ni siquiera tiene cinturón, no abunda en los accesorios, simplemente un buen arreglo. Los lentes de sol, que yo creo que son... Que cuestan tolcados. Infaltables para cualquier look. ¿Y qué les parece este pantalón como más corto, no? Este crop jean y además bastante fit. Ella se ve espectacular siempre y ella es ícono de moda. O sea, J-Lo siempre impone la moda. Aunque se ponga un jeancito cualquiera. Sí, con ese cuerpazo, con esa cara, o sea, olvídate. Me encantaron los zapatos. Los zapatos también. Una de las favoritas también de los diseñadores, que la consideran como todo un fashion icon, Zendaya. Aquí la vemos también con un look parecido, pero le quiso dar el toque de color con los zapatos. Muy parecido, pero en talla S, saludable. Y en vez de una camisa, en jacket. Pero a mí, aquí también vemos que los tonos de jeans, sí son un poco distintos. Pero son más parecidos. Pero ahora estás diciendo que te gusta. Porque ya es talla S natural, saludable. Ay, no. Y los zapatos, ¿no les encantan los zapatos? Me encantan los zapatos, exacto. A mí me encanta, me encanta también ese doblez en la parte del tobillo de los jeans. Pienso que se ve súper lindo. La parte de atrás. Es súper parecida a la zona. Mira. Bueno, la parte de atrás tal vez, Miguel Ángel. Me encanta también porque como que levanta, levanta la pompis un poquito. Esa parte de atrás como más clarita. Sí, porque como que aumenta, aumenta la pompis. Yo creo que también es un look súper fácil que cualquier persona puede recrear, ¿no? No, no, es como una pieza súper distinta de alta costura y creo que siempre nos va a dejar bien porque es un textil muy versátil. No, y los jeans son clásicos forever. Cambian los cortes. Yo boté todos los míos que estaban llenos de pintura y de piegas de los 80. No, los vintage. Aquí tenemos a Rihanna con algo un poco diferente. No es el típico jean. Lleva un vestido por fuera, un poco largo, se ve como un poco más hippie. Mira lo intencional de ella. Azul oscuro arriba y el clarito abajo y las botas otra vez. En combinación con el vestido. Eso es pensado. Viste, eso está pensado. Sí, pero te gusta. Así como que I am the girlfriend, the black friend, the blue friend. No. Pero también es que JLo no puede salir de su casa sin que le tomen fotos. Quizás ella no sabía que iban a ver un montón de papas raci. No, pero ahí está llegando un evento. Ahí está llegando un evento. Este sí es un look como más editorial. Siento que no es el estilo de todas, ¿verdad? Por ejemplo, no es mi estilo para nada, pero sí aprecio lo artístico. O sea, es el lado artístico del look, como estabas diciendo, de intencionalidad, creo que es la palabra. Sí. Y sí me gusta que está. Ay, gracias. Un punto para Gaby. Claro, está cuidado y está, digamos que cada detalle a propósito para lograr justamente esa combinación de colores. A mí lo que no me gusta es el gorrito. No me molesta tanto el look, pero el gorrito no me gusta. Un bad hair day. Bad hair day. Very good, very good. Exacto. Puede ser. Que se estaba tapando el cabello porque quizás no tuvo... Pero Iyanka Chopra también quiso mostrar las piernas con este look. Quiero saber qué les parece porque también es una forma diferente y ya se ve que piezas distintas adoptan el jean para formar parte, digamos, de una nueva colección o una nueva forma de presentarlas. Ay, me encanta. A mí también. A ti te encanta todo. No, el de Rihanna no me gusta tanto, pero sí puedo apreciar lo artístico. En este sí me encanta, este look me encanta porque puedo mostrar las piernas, es un poco sexy, también acentúa la cintura con ese cinturón, siento que es un look super cool, pero a la vez bien casual. Eso con unos tenis. Y se ve elegante, y se ve elegante. Y también con tenis, también con tenis. Claro, porque no es el típico corte de chaqueta de jean y creo que todo es liva. Es que se arregle la nariz. No, y queda perfecta, queda perfecta. Pero si su nariz es perfecta. Ella es bella, mira. Mira, mala práctica. Es una gran actriz, es embajadora de público. No estoy hablando de eso. Está casada con un Jonas, ya ganó el mismo mundo hace no sé cuántos años. ¿Y después se destruyó la nariz? Y hablando del look, ese es un look que lo puede usar de día o de noche. También cambiándole el zapato, dependiendo, puede ir a un cóctel, puede ir a happy hour. O cambiando el maquillaje. Cambiando el maquillaje. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees, por ejemplo, que alguna persona que no esté muy conforme con algún rasgo, lo puede mejorar con el make-up? Totalmente, por eso existe el contorno. A mí sí, ella se operó la nariz y la destruyeron la nariz y se la dejaron así. Pero tú quieres poner una nariz. Otra que nunca falta en las redes sociales es Kim Kardashian. También la vemos con un tono un poco más light. Ya vengo, yo me voy. De jean. Bueno, este look es bien parecido al de J-Lo. O sea, obviamente es algo que usan bastante las celebridades y las personas normales también. Yo tengo varios outfits así como de jean. Me encanta ese look, jean en jean. Pero este sí es como un poquito más aburrido. No hay nada tan especial, digamos, de este look. No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo lo que pienso es que todo el mundo sabe que ellas son las copycashions. ¿Copycashions? Oh, my God. Ellas se copian de Rihanna. Bueno, hay mucha gente que se copia de ellas también y que se inspiran ellas. Es porque ellas se copian de Rihanna. Bueno, pero no le hemos visto un atuendo parecido a ambas. Son copias malas copias. Lo que sí siento es que también el ánimo que lleva la persona. Aquí, por ejemplo, se ve que está totalmente aburrida. Que no sé, que no se siente preocupada con la que está llevando. Yo la veo muy relajada. Y Kim, de verdad, que siempre se ve bonita. Intencionalmente ella sabía que iban a ver fotógrafos porque siempre la hacían los fotógrafos. Su desayuno es make-up. Me encantó, me encantó cómo se ve, de verdad. No puedo decir. Ella no sale sin estar aburrida. Nos vamos con un poco de vintage y seguramente recordarán este momento icónico donde Britney Spears y Justin Timberlake aparecieron muy machi machi con estos atuendos full de jean. Quiero saber qué les parece porque es algo que vimos hace muchísimo tiempo y parece que está nuevamente cumpliendo el ciclo de la moda volviendo. Así es. Y es gracias a esta foto, gracias a este momento tan icónico. Creo que muchas personas siempre miran a esta foto y se recuerdan de este momento y dicen bueno, yo también quiero usar algo así como jean. Y ya está regresando a la moda ese jean en jean como hemos visto en las últimas semanas. Y en esta época fueron criticados duramente. No, porque fue algo totalmente distinto. Lo que pasa es que cuando la gente propone algo distinto, está por supuesto, es blanco de las críticas. Yo la verdad es que no sé qué opinan ustedes de ir a una alfombra roja combinado con tu acompañante. Creo que es demasiado cuando es de denim o mezclilla como dicen en México. O sea, sí, ahorita lo veo como demasiado aunque me gusta individual. O sea, me gusta lo que él tiene puesto, pero no con Britney, no juntos. Y lo de Britney me encanta. Bueno, yo pienso que para una alfombra roja tú tienes que evaluar qué tipo de alfombra es, porque hay unas que son, como te digo, menos rígidas que otras, menos elegantes que otras. Pero el agradecimiento de una invitación es considerar a dónde te están invitando y no vas a ir vestido como a ti te dé la gana. Tienes que considerar quién te invitó y agradecer un buen atuendo. Yo creo que era un evento de música. Yo creo que era MTV Awards. De MTV, que ahí cualquiera se pone cualquier cosa. Por eso te digo. Pero hoy en día la gente va como le da la gana. Lo cierto es que en su época propusieron algo diferente. Así que si usted está en casa, seguramente tendrá uno que otro jean colgado en el clóset. Lo puede rescatar, recuperar y mezclar con alguna otra prenda para crear un look como estos. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa en la próxima parte. Vamos a seguir repasando juntos más looks que se hicieron virales en redes sociales aquí en Fashionista. Quédense con nosotros. Los invitados de esta edición no se detienen. Por eso estamos de regreso para comentar más looks con ustedes. Hay uno que me impactó y es de la firma Schiaparelli, que se ha vuelto a posicionar como una de las más renombradas últimamente y las celebridades la buscan muchísimo para vestirse. Quiero que me comenten qué les pareció este look totalmente dorado. Esta mujer parece un Oscar. No me gusta. No me gusta. Parece un bombón de chocolate. A mí no me gustó para nada. Me parece que le queda como grande. Parece un abrigo. No me gusta. No me gusta este look. No sé si es el color lo que me molesta o la tela. Yo pienso que es la manga. La manga. Tal vez para unas fotos o para una cortada de revistas está editorial, pero lo que sí me gustó muchísimo es el maquillaje. Mira la piel, súper iluminada. Oh, yes. Sí, sí, sí. Tienes razón, Gaby. A mí, por lo menos la cercanía de los pendientes con el cuello me molesta mucho, a menos que sea totalmente galeano, que sea que... Pero combina perfectamente con el anillo. La combinación está perfecta, pero el anillo no choca con nada. El anillo está en la mano y la manga aparte de aquí, pero el zarcillo pega con el cuello. No sé. Es demasiado dorado. Cuando usted tiene un cuello largo, usted se puede permitir esa licencia de llevar un accesorio largo con un cuello. Ella puede. No sé por qué no le gusta su look. Esto es 100% moda. Los metálicos yo creo que siempre han estado en tendencia. Aparte que creo que el contraste con su color de piel le queda maravilloso. No sé por qué este look no los complace. Yo creo que luce regia. ¿Sabes qué me encanta el afro? Evidentemente sí es como un abrigo hecho vestido, pero yo creo que funciona muy bien y ella lo sabe llevar como calor. Da un poco de calor. La tela es bastante pesada. Vamos a ir a algo un poco más fresquito, pero de la misma firma, y es que Naomi Campbell recibió un gran premio, otro que se suma a su carrera, también en un vestido de Schiaparelli, pero esto sí es como más live, como más de verano. Bueno, no sé la tela si es como terzopelo o como eso. Seda. Como seda, gracias, aquí también. Pero tampoco la regalizan. Es terzopelo de seda. Oye, es terzopelo de seda. ¿Es terzopelo o seda? No sé. Terzopelo de seda. Ok. Yo no sé lo que es eso. Sí, claro que existe. Seda a terzopelo. Seda a terzopelo más suave. ¿Tú ves? Pero miren, lo que sí quería comentar es que me gusta el vestido, pero lo que no me gusta es lo largo del vestido. Siento que se ve un poco awkward, un poco raro. No me gusta que se ve toda la pata, o sea, la pierna, perdón, los pies. Sí. Debe ser o más largo con una apertura o más cortico arriba de la rodilla. Y ella tiene cuerpazo. Ese tres cuartos es bien delicado. Y de verdad que tiene que, para usarlo, a mi parecer, debe justificar unos zapatos impactantes. Y los zapatos son así como fenomenales. Bueno, lleva los zapatos que se han hecho también como un signature de esta firma que tiene los deditos de los pies, que son bien particulares y evidentemente creo que es... Pero no lo usen. Fíjate que no lo usen mucho con ese vestido. Pero cuando tú luces ese tres cuartos de largo de falda, no te pongas la cintica en el tobillo porque te acorta el pie. Entonces, yo pienso que ella puso la gran torta. Bueno, Naomi Campbell mide tres metros y medio. Sí, es muy alta. Creo que ella se lo puede permitir. Y este largo, es verdad, es complicado. Sí. Un invitado una vez me dijo que es un largo, se llama largo T, y es como la T de tía, porque es un largo como de tía. No me gusta. O de tejón. No me gustó. Como que no termina de ser tres cuartos, sino que parece que le falta el tobillo. Tiene que ser o largo o tres cuartos de verdad entre la rodilla y el tobillo o cortico, con el cuerpazo que tiene ella. Este tipo de trajes que tienen un accesorio incorporado. ¿Qué les parece? ¿Es difícil de lavar esta prenda? Te lo pregunto a ti, Gaby, porque tu vestido tiene una cadena pegada. A mí me gusta, a mí me gusta. Siento que le da como ese, como ese statement piece, como, ¿cómo se dice statement piece en español? Es que aquí que estoy, aquí que estoy al lado de Miguel Ángel, o sea, él me... Como tu pieza, la pieza clave del vestido, el detalle del vestido. Sí, exactamente lo que quería decir, la pieza clave. Entonces, me gusta bastante, pero, bueno, no, sentado aquí al lado tuyo, antes del show me dijiste que no podía hablar en Spanglish, entonces ahora estoy como acá, ay, no sé si puedo decir más en inglés o no. Es tan permitido el Spanglish que incluso la última edición de la revista Time ha publicado su titular en español. ¿Qué? Y es porque es Bad Bunny quien engalana la portada. ¡Oh, wow! Fíjense cómo hay apertura de cambiar el idioma que hasta la revista Time ha publicado el mundo de Bad Bunny. Quiero saber qué les parece este editorial, una revista sumamente prestigiosa y aparte que Bad Bunny todos los días nos da una buena noticia. Bad Bunny siempre es tendencia de la moda. No es mi gusto, pero yo soy de otra generación. Tengo que tener la mente más abierta y yo sé que él está, de verdad, es influencer de la moda y los jóvenes lo siguen y lo adoran y me parece un gran logro que esté un latino en esta portada. Me encanta. Y que además por primera vez se marca como la historia de que el titular lo hacen en español. En español. Qué bueno. Están obligando un poco a la gente. Necesitamos más latinos en esa portada, no solamente el conejo malo. Pero haciendo cosas buenas. Exacto. Haciendo cosas buenas, haciendo cosas de buen gusto, haciendo cosas decentes. Sí, porque hay muchos latinos que no se identifican con Bad Bunny, pero yo tampoco, pero sí entiendo el orgullo, mejor dicho, que uno sienta cuando ve esta portada de Time con Bad Bunny que es obviamente icono ahora de los latinos de la moda, de la música urbana. Entonces me parece algo muy cool, pero siento que en la moda hay gustos, hay un poquito de todo para cada gusto. No es mi gusto tampoco, pero sí puedo apreciar el arte, ¿verdad? El arte en estas piezas que sí son muy cool y distintas, no sé. Yo aprecio a los colaboradores que están con el arte de Bad Bunny. Aparte la música y la moda siempre han sido buenas amigas. Bad Bunny ha demostrado a lo largo de su carrera que le encanta jugar con la moda. Hablemos, por ejemplo, de este look, que es un saco pues bastante clarito, pero está lleno de lacitos, un look un poco renacentista. Quiero saber qué les parece, sobre todo para estas fotos de la revista Time. Él siempre ha jugado con la dualidad masculino-femenino y le ha sacado punta. Como Harry Styles. Le ha sacado punta y bueno, pero Harry Styles tiene style, mi amor, es un divo, es divino. Ay, ay, ay. Esto es un malandro con buena ropa. Ay, bueno, a mí tampoco me gusta el estilo de Harry Styles, así que por eso digo que para todos hay un gusto distinto. Y esa es la maravilla de la moda, lo vemos aquí también con un abrigo súper oversized. Este look sí me parece. Me parece súper cool, me encanta ese color rosado, me encanta ese lacito también que tiene, o sea, ese detalle es súper cool, muy distinto. Parece la profesora mala de Harry Potter. Ay, no, este es un look súper. A mí me pareció como un cojín que ponen en el sofá de la casa de la abuela. Sí, a mí no me gustó este look, pensé que estábamos hablando del primero. Lo que sí me gusta es que él se arriesga y también en mi época teníamos a otros que se arriesgaban, como Boy George y Prince que se maquillaba y usaba unas botas enormes. Entonces, por esa parte sí me gusta, sí me gusta y a él le gusta llamar la atención. A veces lo hace como para un shock. Claro. Pero por lo menos Boy George y Prince tenían talento. Bad Bunny también lo tiene, yo lo voy a defender. Y hablando también, de modo de no llamar la atención, una que siempre le gusta pasar un poco desapercibida es Selena Gómez, aquí va vestida de negro, pero creo que lo que hizo fue todo lo contrario y llamar la atención con este súper abrigo. Sabemos que es de piel sintética. Ay, gracias a Dios. Pinta está encima de todos. Quiero saber qué les parece porque además es como bastante ancho el look, pero creo que Selena lo lleva bien. Ay, se ve súper elegante. Me fascina este look, pero lo que más me gusta es el maquillaje, por supuesto. O sea, mírenle la piel, se ve súper radiante. Sí, tiene una piel espectacular. No se ve tan cargado el maquillaje. A ella siempre le gusta usar cosas así como más naturales, digamos, pero obviamente todavía mostrando que está usando maquillaje y siento que para este look elegante y chic es el look perfecto. Tiene una trenza postiza también. Estas trenzas larguísimas que parecen una serpiente suelta por ahí, están como muy en tendencia. No sé cuándo se va a acabar porque la verdad no sé. Se ve a leguas que es una cola postiza y se ve a leguas que nadie tiene el cabello tan largo. Pero fíjate que yo agradezco, ella tiene las facciones redondas, tiene la carita como una lunita y no le da miedo experimentar o probar que el cabello todo patinado hacia atrás como si fuera una bailarina. Hay mujeres que le tienen miedo a eso, a descubrir la cara, a que me ve gorda, a que me ve... Yo no, cómplame, con mi ojoleta. Vamos a comerciales y ya resulta. No, todavía no vamos a comerciales. Eso me parece genial. Quiero hacerte una pregunta, Gaby, y ya que hablaste de esa luminosidad, no sé, que es como un atributo en el make-up que mucha gente busca últimamente. Quiero saber, digamos, cuáles son las recomendaciones para que quede así perfecto. Bueno, la preparación de la piel es súper importante, mi mamá lo sabe, es la clave para tener un maquillaje perfecto y luminoso, por supuesto. Si tienes la piel grasosa, también recomiendo que tal vez uses un humectante como en base de agua, que sea como más como un gel y no tan grueso, para que no resalte esa grasita, pero sí tienes que siempre usar humectante antes del maquillaje, porque de esa forma no se va a cuartear el make-up, va a durar mucho más tiempo. Y ya después hay zonas claves en el rostro donde te puedes aplicar iluminador, por ejemplo, en la zona T, en la nariz, en la frente, hasta puedes mezclar un iluminador en líquido con una base y tiene un resultado perfecto. Y bueno, yo puedo seguir hablando del maquillaje, pero este es un show de moda, así que continuemos. Donde la parte del estilismo abarca algo bastante importante. Ya que hablas de humectante, creo que una cara que hace falta humectarla, es la de la reina consorte Camila Parker Bowles, estuvo en una visita oficial con el rey Carlos en Alemania. Y siempre me gusta meterle un poco de royalty a esto, un tema que tú conoces muy bien por el trabajo y porque nos encanta ver tu programa en Hola TV. Así que, ¿qué opinan del look de Camila para este viaje? Fatal. Fatal, no me gusta. Hay demasiadas cosas en el vestido, no sé qué mirar y también el collar lo veo demasiado exagerado. Pero sí me gusta el collar, quizás no en combinación con el vestido, pero el collar obviamente. Sí, obviamente. Me gusta. Bueno, estamos hablando del tesoro de la corona británica, ¿no? Yo siento que en una época donde venimos todavía pasando los estragos de una pandemia y se siente cierta crisis y austeridad en el mundo. Creo que llevar tantas piezas de joyería juntas es un poco ofensivo. Y Lady B nunca se hubiera puesto ese vestido. Bueno, pero Lady B era Lady B. Por favor. Sí. O sea, estamos hablando de este caso terrible de la moda. No me gusta criticar, pero este vestido no me gustó para ella. Ella es uno de los casos. Y no hace nada para su figura tampoco. Ella es uno de los casos más terribles y patéticos de la moda real. Esta mujer, empezando por la cara, empezando por el cuello, continuando con lo que escoge para vestirse. Se disfrazó de alfombra. No sé. Patético. Yo creo que la opción de llevar negro, un color, digamos, bastante seguro, puede ser una buena opción. Creo que la silueta es difícil. Esa silueta es difícil. Y aparte hay mucha matica. Esa matica, ese estampado tan chiquito como que confunde. Sí, el estampado no le ayuda para nada. Y siento que también ensancha. Ella es como la reina de los Amish. Así toda. No, no, no. No puedo con ella. La verdad es que no fue muy favorable. Aparte creo que debes tener mucho cuidado porque falta poco para la coronación. Y todos los ojos del mundo, quien no goza mucho de su simpatía, está muy pendiente de Camila. Y yo necesito saber si ella tiene un asesor de moda. Yo creo que es importante que alguien le brinde asesoramiento de moda porque es una figura muy importante a nivel mundial. Bueno, seguramente sí, pero de pronto, no sé, de pronto no se lleva bien con el asesor. De pronto el asesor necesita otro asesor. El asesor era el de Lady Diana. Eso puede pasar, que tenga algún enemigo dentro de Buckingham. Vamos a hacer un corte comercial para tomar agua un poquito luego de tantos comentarios, pero seguiremos repasando junto a ustedes la moda viral en Fashionista. Ya volvemos. Estamos de regreso. Nuestra próxima celebridad a comentar, yo lo diría Dakota Fanny, pero aquí en la patica de la oreja, Gaby me dice que es Dakota Fanny. Bueno, si estuvieras en la Dakota. Como North Dakota, South Dakota, los estados en Estados Unidos. Claro, Dakota. ¿Ahora? Exactamente. Y hablando de Estados Unidos, ya estamos llegando a la primavera y todas las flores están llegando a su mejor momento. Hay una flor que está particularmente muy pegada y cubriendo una parte sumamente importante en este traje. ¿Qué les parece el look de Jack Cobra? No me gustó para nada. Vas a estar feliz porque finalmente digo que no me gusta un look. La verdad es que no. ¿A ti te gustó? No, me siento, como que no me gusta. Se ve raro el vestido, no sé. Tal vez otro tipo de flor. No me gusta que esta parte, o sea, esté descubierta. No, está muy, 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 muy. Está como que muy separada la flor. Porque si estuviera perfectamente en el medio, ok. O de pronto como en esta parte de la cintura. No, cuando estás cambiando el diseño. Si tenemos esto, si tenemos este diseño particular, sitúa la flor más hacia el centro. Sí, porque se ve medio raro porque parece que estuviera como si fuera el brasier. Se le ve parte del seno. Se ve como awkward, se ve medio extraño, como que está fuera de lugar la flor. No sé si ustedes me cuentan con esto. Pero el color sí está lindo. Este tipo de vestuario o este tipo de piezas es para modelos. Pero ni siquiera para una modelo. Pero yo creo que ella sí tiene como una figura de modelo, pero no tiene bastante busto tampoco. Quizás si tuviera más busto, o sea, totalmente no. Claro, eso debería vulgar. No tengo nada que ver. Es que no me gusta por eso. No me gustó el cabello, pero sí, pero sí, sí me gustó ese look monocromático del maquillaje. Siento que es muy cool. Hace juego con el color del vestido, por supuesto, y de las análias. Aquí podemos verlo justamente como salió en pasarela. Quizás puede haber sido un tema de ajustarlo. Ausencia de producto. Le queda grande. Le quedó grande en esa parte, como tú dices. Tenían que como que pegar más la tela a la flor, porque sí se ve muy extraño. Yo la verdad es que lo veo como un poco infantil, ¿no? Como que el tirante es verde, es como el calito de la flor, no sé, como demasiado primaveral. Pero el color, el color sí está lindo. El color está bueno, esos colores brillantes yo creo que también, y sobre todo en pieles tan blancas como que funcionan mucho, ¿no? Tenemos a Kate Beckinsale con un diseño también que parece de un concurso de belleza, porque hay mucho... Bueno, Johnny Beckinsale, Beckinsale. Y mucho brillo. Y Beckinsale. ¿Qué les pareció? Yo diría que se parece muchísimo como a lo que veríamos en Guardians of the Galaxy, como en Outer Space, no sé. Es muy sujado. Es un look como muy... No sé si... Espacial. Exactamente, espacial, gracias. Pero a la vez sí veo como está jugando con esas tendencias de las transparencias, me parece cool, pero a la vez como que no me... Estoy como que in between, no sé si me gusta o si no me gusta el vestido. Hay algo que no te gusta. Ya he sentido transparencias, lo he usado hasta mi mamá. ¿Tu mamá? Ya estoy fascinado. No, a mí se me gustan las transparencias, pero depende. Carmen Victoria, mami, no lo uses más allá. Yo siento que es algo que está muy visto. Ya, basta. Es verdad. A mí sí me gustan las transparencias, pero depende. O sea, en este estilo quizás no. Pero son así siempre. Tapan aquí, tapan aquí, tapan aquí. Lo que pasa es que hay transparencia, hay brillo, hay estas figuras geométricas que yo creo que hacen un bonito efecto óptico. La hombrera. La hombrera. Mira, a mí no me molesta el vestido. Lo único que no me gusta es que se ve medio vulgar acá en los senos. Yo soy como más conservadora. Esa parte no me gustó, pero el resto del vestido se ve muy cool. A mí lo que me confunde un poco es que o el ombligo está movido o el traje se le es movido. Ah, sí, tenían que ajustarle. Tenían que ajustarle el vestido. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de trajes, de que todo quede como en su sitio, ¿no? Sí, a lo mejor tiene la huella más acercada. ¿La qué? La huella. Aparte creo que es innecesario poner más accesorios de lo que ya trae el vestido, ¿no? Que prácticamente habla por sí solo. Está muy bien. Y a mí me hubiera gustado mucho más un maquillaje más suave, quizás más sutil. En los ojos. Yo le hubiera hecho más mate. ¿Verdad? En los ojos. No tan brillante. No tiene que ser más mate, en mi opinión, pero sí bajarle la intensidad de las sombras. La piel brillante por la transparencia parece que te hubiera sudada, entonces mate, matifica un poquitito la piel. Tal vez, tal vez matificar la zona T, pero sí todavía usar ese iluminador en esas zonas claves como para resaltar los pómulos un poquito, tal vez como en la puntita de la nariz, pero definitivamente me gustaría ver este lío como más suave en los ojos, no sé, con unos tonos tal vez como gris en vez de negro o marrón tan oscuro. Sí, está muy oscuro para ella y el cabello tampoco me gustó. Se ve un poco despeinada. Sí, está despeinada. Como que llegó en moto a la flema roja. Sí, y tiene como que los pelitos acá que a nosotros siempre, el frizz siempre pasa, pero tiene que tener a alguien ahí pendiente del frizz, una artista a este nivel. Ustedes están hablando de texturas mates, pero aquí les traigo una textura muy brillante, prácticamente líquida. Amo. Heidi Klum con este diseño que la verdad es que nos dejó boquiabiertos porque también es muy futurista. Amo. Bella, bella. Esa es la nueva tendencia ahorita que es de las inteligentes. Ahora, lo que no alcanzo a ver muy bien desde acá porque no tengo los lentes puestos. Ajá. ¿Eso es un pantalón o es todo un vestido con un huequito? Es un vestido. Es un vestido con un huequito acá en la rodilla. Sí. Ok. No, ella siempre luce espectacular. Ella siempre latina la moda. Siempre. A veces. A veces. El 90%. Todos. El 90% de las veces. Y ella, bueno, a veces se echa algunas equivocaciones, pero creo que acá. Pero casi nunca. El vestido, no sé, te da una sensación de que está vestida con un metal. Con metal líquido. Con metal líquido. Con metal líquido. Es turístico, es súper en tendencia. También es algo súper chic, asimétrico. El cabello le queda espectacular también. Sí. Se le ve muy lindo. Y el maquillaje. A mí me pareció muy original la carterita. No, eso no me gustó. Yo no sé esa parte. Es como una pecera con un goldfish. Son los goldfish que le daba yo a Gabi cuando era chiquitica. Los snacks. Exactamente. Pero son galleticas, son galleticas. No falla. Y creo que le da como un toque divertido, claro. Sí. Bueno, ella es muy divertida. Acuérdate que en Halloween ella siempre es la primera que tiene. Hace unas fiestas increíbles. No, no, y los disfraces son espectaculares a otro nivel que se demoran 10 horas para maquillarla. Una que creo que no se tardó tanto para maquillarse fue Alessandra de Ambrosio en este mismo evento. No necesita maquillarla. Con un vestido de Michael Kors. Muy serio, pero cuando se volteaba. ¡Wow! Y la trenza. Y la trenza. Se caracteriza la nueva tendencia de ahorita. Sí. Que piensen de una espalda tan, tan, tan larga. Hay que tener cuidado, no todo el mundo puede usar este tipo de vestido, pero ella sí, porque ella tiene cuerpazo, es así de delgada, tiene una espalda súper linda y me encanta, se arriesgó bastante. Dentro de los sobres del vestido. Adelante se ve como muy serio, pero da la vuelta y ¡sorpresa! Y es una forma de, no sé, de usar un vestido que sí se ve como muy sensual y sexy, pero a la vez muy elegante y muy chic, o sea, no es too much, no es demasiado. Y también me gusta que el maquillaje es bien suavecito, bien sutil. Siento que tiene una piel hermosa, entonces para este look no necesitaba tanto tampoco. Y es bellísima además. Aparte, pienso que es un diseño simple, ¿no? Pero que en conjunto, pues luce bastante bien. Destapa atrás, cubre por delante. Y se ve como un poco rojo también con esa trenza. Y cómoda, se ve súper cómoda. Y la parte de arriba también, la parte de arriba. Claro, ya tiene su, ya tiene su asesorio. Aquí tenemos a Irina Schaik. Yo quiero por favor que me expliquen. Sé que el color está en tendencia, pero no entiendo esta costumbre de utilizar medias deportivas en los looks. Si alguna me puede dar, pues alguna razón de esto. Habla. Honestamente, he visto que sí está en súper tendencia. Muchas influencers también se visten así. No es mi gusto para nada. Yo prefiero usar tenis. Si no voy a usar tacones, prefiero usar tenis y que no se vean las medias. Pero sí me encantó este color barbiecore rosado. Pero con esos tenis negros, Gaby, no. Tal vez los tenis negros, no. Ella, mira, el vestido está perfecto, le atinó al color. Es que es como una botita de bruja, pero con media de deporte. Sí, son como zapaticos de abuelita que usaban nuestras abuelitas. Pero están en tendencia esas zapatillas. Pero no, pero no se ve bien. No se ve bien y peor con las medias. Es que hasta sin las medias, con esas botitas, no me gusta. Tampoco. Esto hay que cortarlo definitivamente de la cintura para arriba. Estamos bien, de la cintura para abajo. Nada que ver. Me encanta que en este punto estamos de acuerdo. Justo antes de ir a nuestro último corte comercial. Porque en la próxima parte vamos a conocer las recomendaciones de los expertos que hoy nos acompañan. Quédense con nosotros. Estamos felices de este encuentro y que nos hayan acompañado hasta esta parte del programa. Tenemos recomendaciones de nuestros expertos y yo sé que usted siempre habrá leído algo por ahí de skin care. ¿Quién mejor que Adriana? Para que nos cuentes, Adriana, que además tiene una línea vegana. Yo no soy vegano, pero casi. Así que creo que estos productos me irían muy bien. Gracias, mi amor. Sí, mira, la marca se llama Catano Beauty. La lancé en el 2018 con cinco productos. Son veganos, hechos en Estados Unidos, libres de crueldad, parabenos y toxinas malísimas para la piel. Porque muchas veces no leemos los ingredientes de los productos que usamos en la piel. Y la piel es el órgano más grande del cuerpo. De repente, aunque leamos los ingredientes, pues tampoco conocemos y no sabemos si puede ser tóxico o no. Pero existe Google, entonces nada, yo quise hacer una línea de lujo, pero al alcance de todas las mujeres. Y ya tengo 12 productos, así que estoy feliz, de verdad. Es lo único que yo uso, no uso Botox, no uso nada, solamente mis productos desde el 2018. Y de verdad que son para todo tipo de piel y hasta los hombres están usando los productos. De esos 12 productos, Adriana, ¿cuál es el producto estrella? Oh my God, todos. Ahorita dicen los dos. Es que yo los uso, no, es que los uso todos. Por ejemplo, alguien que no conoce tu línea, el primer producto que debería probar. Mira, lo más importante es limpiarte el rostro al final del día, aunque no estés maquillada y aunque seas hombre. La leche limpiadora que tiene manzanilla y tiene té verde es primordial. Y luego seguirle con un tonificante de té verde y manzanilla, que es el mío, para cerrar los poros y terminar de limpiar el maquillaje o las impurezas. Esas dos cosas, más un humectante para la piel. Y no solamente para la piel, pero para los ojos. ¿Esto de té verde y manzanilla me lo puedo tomar? No, 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 no. Solo para el rostro, pero me gusta como que incorporar ingredientes naturales. Viendo desde tan pequeña, pues, tu mamá siempre dedicada al skin care, tú te cuidas la piel muchísimo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Aunque muchas veces, o sea, depende, depende. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Yo digo que claro que sí, porque bueno, como su experta en belleza y maquillista, tengo que decir que sí, pero a veces no. Y ella me regaña, pero yo sí también tengo los productos y lo que sí uso todos los días es el Bacuchiol, que es como un retinol, pero sin los efectos negativos del retinol. Es un retinol vegano. Exacto. Y puedo salir al sol y no me va a manchar como lo que hace el retinol. Así que me encanta el Bacuchiol, también tiene como un glow, me da un poquitito de color a la piel, así que me encanta. Y por supuesto, siempre le preparo la piel de mis clientes de maquillaje con los humectantes de Catherine Beauty. Eso sí es verdad. Porque son súper medianos. Hasta la mía cuando me maquilla me dice, ya te pusiste el humectante y yo, ay, se me olvidó. Me dice, ponte tu humectante, mamá. Hace falta mucha disciplina, ¿no? Sí. Para tener una rutina de maquillarte los dientes. Pero cuando te acostumbras, no te puedes acostar a dormir sin esa rutina o maquillarte sin esa rutina. Se vuelve como parte, como tú dijiste, cepillarte los dientes, lavarte las manos, lo mismo. Además, eso forma parte, yo creo que, de la rutina diaria y habla mucho del amor personal, ¿no? Cuando uno se quiere, pues se cuida, se dedica un poco de tiempo, invierte. Y no es tan difícil, y no es difícil. Y es como un tratamiento de spa en casa también. O sea, a mí siempre me gusta cuando sí lo hago, es como un ritual de spa, digamos. Me demoro como media hora usando todos los productos. Y cuando usas la mascarilla, te demoras más. Porque también tengo mascarilla. Es que te tengo que traer todos los productos para que tú los pruebes. Tenemos un kit completísimo de 12 productos. Y también recomendaciones para ustedes que nos han seguido a lo largo de este programa. Porque la moda es para divertirse, para explorar, pero por supuesto también para crear su propio estilo personal. ¿Cómo pudiéramos hacerlo, Adriana? Bueno, yo personalmente les digo que es bueno arriesgarse de vez en cuando. Por ejemplo, yo estoy, es muy difícil sacarme de mi zona de confort, que siempre los vestidos apretados. Tú sabes, un poco pasando la rodilla, los zapatos puntiagudos y plataformas. Pero de vez en cuando, déjense llevar por algún estilista y arriesguense porque sí la van a atinar. El otro día usaste un mono largo como jumpsuit y te quedó fenomenal. Y no se lo quería poner. No quería salir de su zona de confort, pero logró salir. Bueno, yo siempre les recomiendo a los que me preguntan que los espejos son gratis. Véanse antes de salir y no cometan ridiculeces. Pero hay personas que no tienen gusto. Bueno, pero por eso te digo, vete en el espejo que es gratis. O sea, te puedes vestir con todo lo que tú quieras. Te puedes disfrazar, pero Halloween nada más. En 31 de octubre. Cállate. No, perdón, iba a continuar con tu idea. Entonces, la gente, es fácil verse en el espejo y buscar asesoramiento de personas que tengas a la mano. Si no tienes nada a la mano, vete por la parte segura. No te arriesgues sola porque arriesgarte sola es tu suicidio. O te puedes tomar una foto con el celular. Pero si no tienes criterio. No, pero le puedes mandar esa foto a tu mejor amiga, a una prima, a una compañera. Si tienes un grupo de WhatsApp, puedes ponerlo en las redes y decirles a los seguidores que escojan entre los dos looks. Yo siempre hago eso, aunque muchas veces no presto atención a lo que me dicen. Claro, pero que pasa, por ejemplo, si estás esperando esos comentarios, pero tienes que salir rápido. A veces no nos da tiempo de tomar la foto, quédese en el espejo. Un look conservador clásico y que sea algo que tú sabes que ya te funciona. En colores que tú sabes que te quedan bien. En ese día no te arriesgues. Exactamente. Grandes recomendaciones de los invitados que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias por venir, por compartir, por darnos sus opiniones y comentarios. Espero que se repita. Felicitaciones por esa nueva edición de Somos la Revista. En la próxima portada creo que nos veríamos bien. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces, ¿verdad? Claro que sí. Lo que nos merecemos es que nos veamos la próxima semana para seguir comentando la moda viral. Porque la moda es una forma de expresión y nos encanta que semana a semana te expreses con nosotros en Fashionista. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.